Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo SBC Hacia tiempo que no os traía, pero este me hacía tremenda ilusión Así que quiero que reventéis el botón de like, si os gusta, claro Y que os suscribáis a fuego, porque ya sabéis que el 75% de personas que ven mis vídeos no está suscrita No puede ser, no puede ser, a ver, a ver, yo os traigo alegría y armonía Así que una piquita de alegría es un clic en el botón de suscribirse Así que sin más chicos, vamos a ver ese Lukaku, vamos a abrir unos sobrecitos Y os voy a enseñar mi plantilla seria intransferible, como va ahora Si veo que apoyáis mucho el vídeo, pues lógicamente cuando acaben las mejoras y demás cosas de la serie A Pues os traeré mi plantilla definitiva seria intransferible, primer propietario Intransferible, primer propietario, ¿vale? Así que nada chicos, vamos al lío y a darle caña Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método antibaneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com Con el código PUMUS te dan 20% más de puntos Bueno chicos, pues ya tenemos por acá a Tronkaku Luego veremos las estadísticas porque es un tronco Es un tronco de árbol Bueno, ya habéis visto en la miniatura como es Así que nada, ¿qué nos piden en la primera plantilla? Inter, un jugador del Inter de Milán Bueno, pues cogemos y ponemos a Tronkaku Este es más Tronkaku aún, no os hayan imaginado Un jugador del Inter de Milán Y mínimo valoración 84, perfecto La cumplimos, lo tenemos todo La química 80, tenemos 90 Fácil, sencillo y para toda la familia Os digo que es un tronco porque lo he probado mucho Porque tengo el que sube el one to watch Sí, esas cartas que, bueno Han tenido poca repercusión este año Excepto Ben Yeder Pues estoy, he estado probando bastante eso Para hacer desafíos y demás Y la verdad que es un tronco bastante, bastante grande Cuando era de 85 la one to watch Madre mía, madre mía Bueno, tenemos el primero Y como podéis ver, pues tengo ya 7 sobrecitos en total O sea, bien Tengo aquí sobres de Squad Battles Y de algún SBC y cosita que me he hecho por ahí Y abriremos los 6 de 45 también Vamos con el de la serie, ¿eh chicos? Como podéis ver, que nos piden un jugador de la serie A Cumplimos con el señor Zlatan Ibrahimovic Nos piden un tots Pero bueno, hemos puesto 3 porque ya os digo Estas medias son las más baratas que hay O sea, posiblemente este tío Rubén Díaz Sea el media 91 más barato prácticamente Y bueno, lo demás, pues un premio 87 de valoración 60 de química Tenemos 64 Bastante fácil, bastante sencillo chicos Y como siempre, bueno Los SBC es que siempre son sencillos Bueno, vamos a entregarlo y vamos a conseguir a ese troncaco Que si lo transplantamos Nos va a salir una secuoya Que creo que son los árboles más grandes del mundo Si no son los más grandes Son los segundos más grandes Aquí está troncaco Le podrían poner de primeras la imagen dinámica La verdad que me parece brutal Con las cartas dinámicas Pero cuando están así con el casco Pues sinceramente es un poquito Bueno, maravilloso troncaco Aquí nos va a aparecer chicos Este señor Romelu Y vamos a ver sus estadísticas Cuatro de pierna mala No está mal porque no es 100% zurdo Es como un diestro con... Bueno, no En realidad le pega muy mal, eh Con la buena O sea, con la mala, que diga Con la mala le pega mal Este a no ser que lo hayan mejorado muchísimo Bueno Ritmo, chicos ¿Acelera o no acelera? Este tío en parado empieza a patinar ¿Sabes? Es porque le han puesto neumáticos de tacos En circuito Y ya sabéis que para que la aceleración La de toda Necesita slicks, ¿sabes? Para que tenga más superficie lisa Para poder agarrar cuando se calientan Pues no, no se le calientan a Lukaku Porque va con neumáticos de tacos Ese es el problema Pero luego corre de la hostia Tiro El tiro, bueno Pues qué decir De lejos no tires Porque tiene 86 Pero potencia de tiro Definición Posicionamiento en ataque Boleas Bueno, bueno, bueno Impresionante Imagínate a Lukaku Que mide 1,90 Pegando una volea O sea El defensa que esté al lado Se va a cagar las patas abajo Vale Luego pase bastante decente Porque tiene pase corto 90 Pase largo 85 La verdad que bastante bien La precisión de falta No tiene ni faltas con él Agilidad 71 Ahí está Claro El regate es 94 Pero es que la agilidad 71 Y el equilibrio 60 A ver, la compostura bien El regate bien El control de balón bien Y la anticipación bien Pero es que claro Agilidad, equilibrio Bueno Habrá que probarlo Habrá que probarlo Precisión de cabeza 99 Perfecto Fuerza 99 Salto 81 Agresividad 81 Y resistencia 86 La carta está bien Le faltan como 19 puntos de agilidad Pero bueno Ahí está Y después de ver A ese tremendo tronco Chicos Vamos con los sobrecitos A ver si nos sale algo Esto es bueno Brilla Brilla chicos Bien Este es de ¡Ojo Toch! ¡Bueno! ¡Tarap! Chicos Este es el de Squad Battles Que jugué creo que 3 o 4 partidos Oro 2 Creo que lo dejé Porque ya tenía Los desafíos hechos Y bueno ¡Tarap 92! Bien Bien Me gusta Me gusta Me gusta Se vuelve a chetar Un poquito la cuenta Vamos a quitar Estas cositas A ver Sinceramente Tarap y Tarap Pero Tarap y petaña Cuidado Cuidado Que el sobre ¿Qué hace pumos? Tío No hay que ver Las estadísticas de hombre Vale Bien 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 El primero Maravilloso ¡Zas! En la frente Vamos con el segundo Este ya no brilla Chicos Este lo vamos a saltar A ver este Dos jugadores Bueno Es que claro Hemos empezado Uy brilla Demasiado fuerte Con un touch Caminante Pero bueno Oye Llamadme loco Pero es que Parejo En un sobre así Te alegra la vida Claro Parejo cuando nos duele Que nos salga Es cuando te gastas Pues 20 napos En un sobre Pero Si no te has gastado 20 napos En un sobre Como es ahora Que es gratuito Pues mono Pues maravilloso Venga va otro Estamos que lo petamos Chicos Tots Caminante Basura En este Vamos a ver Esta basura Tremenda basura Que nos ha salido aquí Chicos Y la tenemos aquí Ojo Ahí está Claro que sí Todo intransferible Pues al carrer No me voy a preocupar Ni de cambiarlo Venga otro Y luego tenemos Los 5 de 45 Y os enseño Ay, 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 ay Bueno Después de ese Error Garrafal Ese sobre Que no debería De haber sido Ay, ay, ay Bueno chicos Doble error Porque vamos Han sido dos Sobres nefastos A ver este Por favor No te estoy pidiendo Que brilles Que no brilla Pero oye Por lo menos Un jugador único Oye Sería bonito Pero ha salido En los dos Plata único Eh, chicos Venga Vamos a por el último De estos Después abrimos Los de 45 Que a ver si están bien A ver si están chingones Hemos sacado un touch Vale Los de Lukaku Vacío, ¿no? Porque el primero No era de Lukaku Bueno Vamos con los de 45 Antes de ir Por encima Mi plantilla Tampoco Me voy a poner ahí A dar pelos Y señales Sobre mi plantilla Chicos Os la voy a enseñar así Pim pam pum Bogadillo a dos Y cuando la tengamos mejorada Si queréis Y me lo demostráis En este vídeo Os traeré plantillitas Primer propietario Eh, porque Tengo una chingadera Vale River y bien Y de aquí Vacío Espectacular Este sobre de 45 Hemos tirado pues Son 5 con 50 Maravilloso Venga va otro Por favor Compórtate ahí Está brillando Tenemos tots No central No tío Marcano no Luis Alberto Luis Alberto Que no vale tanto Tío Es 97 Me gustaría la verdad Me gustaría Luis Alberto Eh Pero bueno No está nada mal No está nada mal Nos ha dado a Marcano Bien Rugani Bien Y lo demás Pues al carré No camina chicos Tenemos paneles Estos paneles son de España Defensa central Del Betis Bartra Venga quedan dos A ver este Joder Vamos 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 Ay que feo Saltamos chicos Saltamos Y solo esperamos Que nos salgan jugadores League 1 Y de la serie A Vale Serie A League 1 Eh Y ya está Ah no Mira este Es que ya decía yo El escudo es que nunca se me viene a la mente Pero yo me lo imaginaba Y vamos con el último Aquí está el último Sobre chicos Vamos allá Ay 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 Que feo chicos Que feo Así no podemos estar Así no Eh Arnold Trent Alexander Arnold Y ya está Vamos a ver la plantilla chicos Bueno chicos Pues por aquí tenéis la plantilla Aquí tenemos escondido Apolitano89 Me parece brutal Este tío Como podéis ver Ya ha jugado más de 46 partidos Bueno más no 46 partidos con él Eh Este tío bueno Es un poquito Troncaku Si la verdad Este Este Eh no Bueno Rafael Leo quizás Si lo hubiese puesto estilo de química Hubiese sido mejor Pero bueno Lo he estado probando Y bueno No os engañéis Que hay squad battles Así que 10 13 No No os engañéis Este papu Brutal La gente no confió Yo confié Y me lo hice Y brutal Este boga lo conseguí El otro día Que más hemos conseguido Por aquí Bueno pues Joao Pedro chicos Que tiene muy buena pinta La verdad Muy buena pinta Con 4 y 4 Quizás podríamos ponerlo Ahora mismo Por este papu Porque Hoy por hoy Es mejor Imagino que sea mejor ¿No? Si Excepto en el ritmo Es mejor en todo El papu Mi objetivo Es el touch Y nada chicos Vamos a quitar a este Por cierto Si me pedís recomendación Alan Es 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 Dios Este eh Tengo los dos Pero este Poh Bueno chicos Pues ponemos al rey De los troncos Tronkaku Chicos Brutal Jugador Alan Brutal Jugador Milinkovic Savage No hay más Este Si tenéis tiempo Y podéis haceroslo Haceros Apolitano Chicos Porque me parece Brutal 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 Este lo tendremos que probar Pero bueno Siendo gratis No tiene mala pinta Eh Alexandro Posiblemente el mejor lateral izquierdo del juego A mi parecer Eh Luis Felipe Muy bueno Manolas Me flipa Me vuelve loco Y eso que soy del Barça Pero bueno Es lo que hay chicos Nos marcó aquel gol Pero bueno Ahora me han hecho buena carta Me salió Porque como sabéis Todo es primer propietario Eh Y Y eso Y luego bueno Este tremendo tronco Ilisic Eh Pellegrini no lo he probado Lugarleiva tampoco Balotelli es un poco tronquete Pero bueno Está bien Verdi Muy bien Este tío me gusta Con sus cinco de pierna mala La verdad que me gusta Eriksen muy bien Jandanovic es un porterazo Pero este es comprado Este es el único comprado De todo lo que veis aquí Luis Alberto este Pues no sé si lo he probado Sí Siete partidos Pero bueno Esta carta en fin Tampoco es nada del otro mundo Y este un poco tronco Así que nada chicos Dejamos el vídeo por acá Espero que os haya gustado muchísimo Que os reventéis el botón de like Ya sabéis que os tenéis que suscribir Si os gustan este tipo de vídeos Y para ayudar al canal chicos Y nos vemos En la próxima Que será mañana chicos Chao Chau